Espero no estar en una lista negra ahí en Metepec, no, no, creo que aquí no hay, aquí no se usa eso Espero que me reciban bien en mi casa, estoy muy feliz, estoy muy contento de poder venir acá De poder disfrutar este momento que hoy tiene Cristante, que hoy tiene mucha gente que dejé acá en este camino del fútbol Y que obviamente me siento maravillado porque esto ha cambiado muchísimo, Toluca ha cambiado muchísimo, el estadio maravilloso A ver si me llegan a abrir la puerta, un portón rojo, esto antes era una puertecita Entonces vamos a ver si me abren, si tengo esa posibilidad, bueno ahí me están abriendo, sígueme ¿Todo bien? ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Son estos muchachos Hola muchachos, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Le echan ganas o no? Sí ¿Saben quién soy o no? ¿Quién soy? Ah, Fabián está ahí, si antes tenía el pelo largo y jugaba acá Agállense más, ch**, este chaparro ¿Van a salir campeones o no? Eso, a**o Vale, mucha suerte muchachos Gracias A ver si nos lo salgo ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, muy bueno ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto, mucho gusto Mucho gusto Bienvenido a comerlo ¿Qué tal? Buen día Hola, buen día Campeón ¿Cómo estás? ¿Mucho gusto? ¿Todo bien? Sí, bien Felicidades, mucho éxito Muchas gracias ¿Te gusta aquí? Yo jugué en el América de Cali en el 95 No, 2005 Jugué tres meses Jugué ocho meses y me pagaron tres La mechita, pero maravilloso jugar ahí Muy lindo Éxito, papá Que le vaya muy bien ¿Qué pasó, Pitu? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Ya bien recuperado? Ahí estamos ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Vos bien? ¿Vos? Ya, estoy bien Aprendiendo con estos muchachos de Fox Está bien De repente tiran, no tiran, no entienden Creen que... Parece que vos tenés razón ¿Creen que es fácil el fútbol? ¿Creen que es llegar y jugar, vestirse? No André Marín Dile algo a André Marín Dile algo a André Marín No, no No, no No, soy polémico No sabe No sabe No entiende Y eso que ha aprendido con nosotros Pero André Marín no entiende el fútbol No, es difícil Él dice pim, pam, pum, 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 pa Ya Es difícil Si no dicen jugar todo Exactamente Yo le llevé chorizo Le vamos a llevar chorizo nuevamente a André Marín ¿Ok? Malipito Lo mejor Igualmente Gracias, papá Salud Salud, mi vida Que te vaya muy bien Muchas gracias Igual, gracias Permiso, permiso, buen día Goleador Figura ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va las rodillas? Vamos Permiso, buen día Buenos días Tronco Figura máxima ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien Aquí vengo Enseñarles lo que es Toluca A la gente de La Última Palabra André Marín Está muy bien Que no sabe nada Porque tiene dos huevos fritos en los ojos Así ve el fútbol Volví a mi casa Volví a mi casa ¿Está listo? ¿Bien? Tranquilo Ahí te voy a entrevistar al ratito Bueno, dale Con mucho gusto Dale, papito ¿Qué pasó, diablos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo pensé que no me iban a dejar entrar Ah, qué lindo está esto Está maravilloso Esto no existía antes nada Ni un pedazo de... ¿Sí o no? Todos los días Todos los días Todos los días Dale, papá Mario, ¿cómo andas? Todo muy bien, ¿y usted? Un milagro Que nos visitas Sí Me dieron chance de venir Que tal, buen día ¿Qué pasó, presidente? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido a tu casa Muchas gracias Me han tratado muy bien Mauricio me dio un tour ahora Como debe ser ¿Cómo ha crecido? La verdad Está hermoso Qué bueno Felicidades Ahí vamos No, no hay mucho que decir Es tu casa La conoces No, pero... Mejor que nadie Te visita, ¿no? Vamos, vamos Sí, no Ven con tu gente Qué flaco que estás Hijo de la... ¿Cómo estás? Al señor Al técnico A don Hernán ¿Cómo estás, viejito? ¿Todo bien? ¿Vos, Fabi? Muy bien Contento, tranquilo Aquí con los amigos de Fox La última palabra Bienvenido, bienvenido Ex compañeros tuyos Que te extrañan por ahí Que también te tiran También algunos Y después Esconden la mano Mira, tiran la piedra Esconden la mano Pero está bien Ya lo voy a ir a visitar ¿Tienes que ir a visitarnos? No, bienvenido Bienvenido, un placer ¿Ah? De gana la América acá Claro ¿Qué pasó con Gaby Caballero? Gaby Caballero fue la última palabra Fue la última palabra Y ganó Escábala Escábala Así que tienes que... Trae monas y orden Te sigan tirando No hay problema No, pero ahí está el trabajo Papá Uno mejor Está muy bien Te pusieron la bufanda Porque hace mucho frío Hoy aquí en Tonito ¿Qué le dirías a André Marín A Gustavo Mendoza Y Álex Blanco Que en ciertos momentos Te dieron con todo? Gracias Sí Sí, porque... No los oigo No, no No, porque... Mirá, los conozco Tomo la crítica siempre de buena manera Eso es importante Sabes que se te quiere Que se te respeta y todo Y sé que no hay... No hay nunca dolo Pero ¿Qué tienen? ¿Huevos fritos? ¿Huevos duros? ¿O tienen un corpiño? Corpiño Un corpiño Corpiño En los ojos Ellos viven con corpiño en los ojos Y eso les complica la visibilidad Compañero mío Jugamos en veteranos Y lo mejor, queridos amigos Es el tercer tiempo Así que... No tengo duda No tiene duda Sí, pero es a las 11 de la mañana Es a las 11 de la mañana, papá Fin de semana Tienes compromiso ¿Tú trabajas? ¿Tú trabajas? Nos divertimos ¿Qué les puedo decir? Antonio y Nelson Siña Amigo Toño, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Bien ¿Todo bien? Gusto de saludarte nuevamente Por ahí nos vemos en las cascaritas Y todo eso Pero la verdad Todavía queda mucho Y eso que estamos lastimados de la rodilla Los dos Yo más que tú Pero la verdad Contento y feliz de compartir contigo Mándale un abrazo a André Marín A Les Blanco A Gustavo Mendoza A Rubén Rodríguez A esos que no jugaron Pero que creen que el fútbol es muy fácil El fútbol no es tan fácil como lo dicen, ¿no? Eso, bueno Escúchenlo, por favor Pero el saludo va de igual manera Con mucho cariño y agradecimiento siempre Un gran abrazo a toda la gente En la última palabra Gracias, maestro Un minuto con la entrevista Se te quiere mucho Yo te quiero más Muchas gracias, maestro ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias Aquí trabajando un poco Bueno, aquí acercándome a la cancha Con la figura del Toluca Gran amigo ¿Qué pasa, Fabi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Contento? Muy contento Muy contento Diferencia Diferencia de América Toluca La tranquilidad El entorno La gente Si vos te ponés Bueno, vos conocés los clubes más que nadie ¿Familia? La familia Primero, gracias por todo lo que me decís La verdad que Es verdad, es verdad Que venga de vos Por ahí a uno También lo llenas de satisfacción, ¿no? Por ahí comparan con Con Cigna Con vos Con Vicente Digo Imposible Imposible porque ustedes hicieron Grandísimas cosas Ojalá que puedas coronar con un título Que sería maravilloso Ojalá, Dios quiera Así puedo quedar ahí Para toda la gente A todos los toluqueños No te voy a decir Para los de la última palabra Que tienen huevos fritos en los ojos Pero Gracias Gracias Fabián Fabián está repartiendo besos en Toluca Y al mismo tiempo Regalando botellas de vino de la América Qué lamentable ¿Por qué? Volvemos a la botella ¿Por qué André Marín? Bueno, me encantó lo que hiciste A mí me encantó Muchas gracias Lo hice con mucho gusto Fantástico Me trataron espectacular Y devuélveme la botella Sigue repartiendo botellas de vino de la América Por favor Y estando todo el día con el Toluca repartiendo besos Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Típico de los chuta pelota Fabián, para destacar Volvemos Para la última palabra ¿Te gustó? Encantó Muy bien Te quedó muy bien Fabián Muchas gracias Te quedó espectacular Lo van a recibir Espectacular Te quedó Lo van a recibir Un tipo que sabe Espectacular Te mandaron saludos Besos La verdad Fuerte abrazo Muy bien La verdad muy bien Fuerte abrazo Lo pasé muy bien Si les molesta Que yo diga que el Toluca de hoy Está lejos del Toluca en el que tú jugabas No, pero no Que se molesten No hay comparación Me importa un pepino No hay comparación Nadie se molestó No hay comparación Nadie se molestó El Toluca no es candidato Bueno El temporada pasada tampoco Y fue finalista El Toluca no es candidato Para ti ¿Quién es? Hay otros ¿Quién? El América El Toluca no El América va a ganar El Toluca no Tú que regalas botellas de vino Qué falso que eres Marino Volvemos Qué falsedad